Lo vamos a acompañar con el molito verde que quedó riquísimo. Estoy dorando semilla de calabaza para hacer un mole verde y pues yo pongo a dorar la semilla un poquito para que el mole quede bien verde. Para preparar el mole verde de semilla de calabaza aquí les voy a mostrar lo que yo le pongo. Pues aquí tengo ya la semillita molida, miren que está bien verde, tomate, cebolla, chile jalapeño y chile estepoblano, chile serrano, tomillo y mejorana, ajo y comino y pimienta y clavo que ahí está ya todo revuelto y el hipazote. Ya tengo ahí los tamalitos hechos y ahorita ya nomás voy a guisar el mole. Ya el pollo está cocido para guisar el molito verde y en el vaso de la licuadora voy a poner los ajos para molerlos, el tomillo, la mejorana y los cominos. Y le vamos a poner el hipazote también se lo voy a moler aquí y pues yo creo no va a entrar todo, voy a moler en dos. Ya el chilito ya lo desplazamos. A mí así me gusta prepararlo, así queda el mole bien rico para mí. Y ahí me dejan saber en los comentarios cómo lo preparan ustedes. Y ahora sí lo vamos a licuar. Y le voy a agregar caldo donde cocí el pollo. En la otra molida le voy a echar el tomate porque ya ven que no me entró todo. Vamos a agregar aceite aquí en el sartén. Ya la cebollita ya se doró. Ya la voy a retirar. Ya es otro sabor aquí en el aceite y ahora la voy a retirar. Ahora sí le voy a agregar la colicia.